Adelante grandes invitados, mira nada más, mira nada más, ahora sí, ándale, pasa en el medio de la cámara, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, apenas que te íbamos a presentar, hacía espectacular, pero pues, no dio tiempo de nada, como siempre el profe, el fusivo. El profe, oye Arturo, lado derecho tienes a un extraordinario DT, muy conocido por toda la afición nayarita, muy buena estratega y sobre todo un excelente ser humano, me refiero a Paco Salinas. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, feliz año para todos, para todos los que nos están siguiendo ahorita, lo mejor para este 2020, muchas gracias. Igualmente a todos, feliz año y lo mejor de lo mejor. Y aquí a mi lado izquierdo, ni más ni menos que el director técnico de fincas. La sensación, la revelación. La revelación, la revelación, sí, de fincas, de repente estaba en los primeros lugares, llegó hasta la final, pero desafortunadamente por una mala estrategia, pues se perdió la final. ¿Quién es? ¿El profe qué? ¿Eh? ¿El profe? El profe Tania, cómo no, de finca residencial. Buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos. Si fueran estrategas de la primera división, para ti, ¿quién sería, por ejemplo, el profe Tania, de los que dirigen actualmente? Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena. Bueno, pues, sí, acá yo de mi lado derecho, imagínate el tú, Caferretti, ¿no? No, 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 para nada. Me da un enfoque como, un enfoque como al ojitos mesa. Al ojitos. Sí, sereno, sereno, es un, estamos hablando con dos excelentes entrenadores que yo, cuando arbitraba el sector amateur en la primera división amateur, Arturo, nunca, de los nunca, se metían con el cuerpo arbitral ahí. ¡Jamás, sí! ¡Jamás! 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 ¡Hasta la fecha los he visto! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Observan! ¡Escuchan! ¡Callan! La verdad, que yo sepa cuántas veces te han expulsado, Paco. Nunca, dirigiendo, nunca me han expulsado. Gracias a Dios. Tania, ¿cuántas veces te han expulsado? No, tampoco, no, ahorita en esta travesía que Club Fincas, estamos ahí a cargo, este no, tampoco no me ha tocado ninguna expulsión y espero no me toque ninguna, la verdad. Qué bueno. Paco, director técnico del equipo de KN, actual campeón. Que quede claro, te dejaron un paquete muy grande, Paco. Pues mira que es una invitación que con todo gusto le agradecía a René, que es el directivo mayor de este club. Es un buen grupo, es un excelente grupo el que tiene KN en la primera división. Bueno, considero que el grupo anterior, que fue el que se llevó el trofeo, el máximo galardón, pues hizo un gran trabajo de la mano ahora sí que de René y de sus colaboradores. Pero las historias pues se van escribiendo a diario y el compromiso de los muchachos, aunque es un grupo diferente, el que existe pues es un grupo comprometido. Y yo estoy seguro que va a alcanzar para que nuevamente sea protagonista este equipo de la primera división. Sí, porque actualmente no estás en zona de calificación, Paco. Así es, fíjate que coincidentemente al estar trabajando y acercándonos con los muchachos, pues uno se da las tareas de que en el día a día tienes que empezar a construir, tienes que empezar a hacer el grupo, armar grupo. Y esta segunda vuelta pues va a ser ahora sí que el parteaguas, ¿no? Es el compromiso al 100% y es un compromiso en el que se debe de afrontar como tal. Porque la verdad sea dicha, la competencia cada vez está un poquito más exigente. Los grupos y los diferentes clubes se han conformado todos pues para agarrar el máximo galardón. Y si el grupo de KN no tiene una excelente segunda vuelta, excelente segunda vuelta, difícilmente va a volver a ser el equipo protagónico como lo fue la temporada pasada. Mira Arturo, tengo la tabla general, tabla general. A ver, Puga con 24 puntos. Puga es el líder general. Tiene un partido perdido contra Tierra y Libertad. Fincas, las fincas nuevamente, Tania. Ahí estamos, ahí están las fincas, así es. Fincas con 23 puntos en segundo lugar. Y que quede claro, tanto KN como fincas no son los mismos jugadores, ¿eh? No son los mismos jugadores. Tierra y Libertad, que supuestamente no iban a participar en la primera edición por la falta de jugadores. Está en tercer lugar con 22 puntos. Real Provincia, no sabemos que también en Real Provincia trae una nómina muy alta. Trae un equipazo, Real Provincia. Ah, perdón, este, un equipazo también, ¿eh? Ah, me fui muy alto, ¿eh? Es un equipazo, champion. Real Provincia, pues los has transmitido, no sé cuánto te están dando, Arturo. En cada transmisión, pues ya los agarraste de exclusivo. Para nada, simplemente. Vos mejor agarro a Puga. No, traen un cuadrazo a la provincia. O a KN yo lo agarro. O a KN, o agarro a lo que tú quieras, es más. Pero ¿sabes quién va a ser también? ¿Quién? Finca Residencial. Nomás esperaba que llegara el chat. Finca Residencial. Esperemos. ¡Mora! ¿Dónde juega el chato? La sensación. ¿Quién? El chato. ¿Quién es él? El chato Aguas. ¿Juegan en primera edición? Sí. ¿Juegan Mora? ¿Sí es correcto, profe? Sí, creo que sí, ahí anda, Jorge. Sí, ahí juega. ¿Sí juega? Sí, ahí juega. Está jugando bien, ¿eh? O tiene una condición física. Le mandamos saludos al chato. Sí, sí, tiene una condición física. Se cuida mucho, Jorge. Excelente, excelente. Saluda y un abrazo, Jorge. Excelente, la verdad, ¿eh? Se cuida. Yo lo veo en las redes sociales y... Pues parece que no lo has visto porque está jugando. Pero no sube él cuando juega. Nomás sube cuando va a hacer ejercicio. Así es. No es tan protagonista como el champion. Que todo sube. Bueno. Deportivo Los Frenos. Y paso del ingeniero Jorge. Va en sexto lugar con 17 puntos. Lázaro Cárdenas. También está con 16 puntos. Jalisco con 15. KN con un partido o dos partidos. ¿Dónde? Partidos pendientes. Uno o dos. Creo que dos. Dos. Llevas 14 puntos. Puedes hacer 18, 20, ¿no? De tres puntos. Llevar a los 20, sí. Correcto. Infonavilo Frenos también. Tiene partidos pendientes. ¿No juegas contra Infonavilo Frenos en uno de los pendientes? Creo que no me toca con ellos. Ah, correcto. Tiene 14 puntos. También tiene partidos pendientes. Morelos con 13 puntos. Bellavista también tiene partidos pendientes. Con 12. San Cayetano con 12. También tiene partidos. Lo de Lamedo tiene 12. Moctezuma 12. Suter. Suter. ¿Qué lugar va Suter? Tu equipo. ¿Qué lugar va? Va. No, pues que no, no. Arturo, pues ya va en la zona de descenso. Ah, caray. Con el número 16. ¿Cómo? Con partidos pendientes también. Tiene menos uno, 11 puntos. ¿Qué pasó mi flamante? Este. Quetza. Quetza, no. Mi Quetza. Aprietele. Saludos al Quetza. No, Quetza. ¿Y quién más son los entrenadores? Son cuatro. Quetza, Cuellar, Crucito y compañía. Así es. No, saludo. Saludos a este fin. 11.6 de enero, 10. Atlético Villas, 10 puntos Cerezo, 9. Chapultepec. Chapultepec, mi Johnny. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo de traer jugadores de alto nivel a jugadores que verdaderamente, pues, son de barrio. Ahora, hay que reconocerle a Johnny que hace algunos programas. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo el Autodeportivo este año. No vamos a traer figuras, no vamos a pagar mucho. Lo que queremos es que este año no bajemos, decía. Queremos amor a la camiseta. Sí. Lo dijo. Johnny, Johnny, la verdad, le mete, le mete. La cosa es que no baje, Arturo. Porque te lo digo desde ahorita. Voy a dar la primicia. El champion ya se la sabe. Próximo año, Chapultepec va a traer un trabuconononón. Siempre y cuando no baje. No descienda. Y si baja, la compran. Como quiera, sí o sí va a estar Chapulte. Así es. San Andrés, 6 puntos. Y Real Unión, 6 puntos. Esa es la tabla de posiciones, Dani. Es correcto. Navegas ahorita en aguas tranquilas, profe. Es correcto. Pues, sí, estamos ahí en una posición estable. Más hay que mantenernos porque, pues, como dice el profe, la segunda vuelta, ahora que sí, todos los equipos van a apretar. Y, pues, nosotros también queremos mantenernos, si no ahí, pues, en mínimo los cuatro primeros para no jugar el repechaje, obviamente, como me imagino que lo quieren muchos, obviamente. Esta semana, ¿están enterados, profe, si hay actividad en la primera división amateur? Debieran de hacer programación esta semana para que no se vaya a complicar después la calendarización. Porque se vienen otro tipo de torneos e incluso hay federación, torneos federativos, federados. Los muchachos empiezan a participar en otro tipo de actividades a nivel nacional. Así es. Y esto vendría a perjudicar directamente la competencia. Y pedir permiso a Arturo Tocayo, el famoso champion, para dar también una primicia, como dijo ahorita. Adelante. Le robo la palabra. Ante los medios, en su página tan bien seguida. A ver, por favor, enfócamelo, por favor. Gracias, profe. Va a dar la primicia, por favor, enfócamelo. Y le permíteme, Paquito. Muy bien. Queremos el clóxido. Sé que tienes un excelente trabajo. Yo solamente sé. Y que tienes muy buena información. No, la verdad, agradezco mucho la forma como se expresan. Les agradezco mucho. Así como también quiero dar a conocer ante los medios. Este es el medio que me ha invitado. Así como otros más. Pero hoy lo aprovecho porque sé que la audiencia que sigue esta importante página, este importante programa, pues es de todos mis respetos. Yo soy una persona muy agradecida. Y en la primera jornada contra Puga, estuvieron presentes. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser invitado por, como lo dije anteriormente, por René Herrera, que es el presidente de este club. Pero en ese partido me retiré del equipo de KN. Esa es la primicia. Seguramente, Tania, ya lo sabía. Seguramente la gente de provincia ya lo sabía porque me hablaron. No. Me hablaron. Yo ya no continué en la dirección técnica de KN por motivos personales. Gracias a Dios, también por laborales, por el trabajo. Y lo que más me interesa es que la gente que me conoce me siga reconociendo como siempre he sido. Una gente de compromisos que no me gusta quedar mal, que siempre cuando hay una invitación expresa como la que se me hizo, a tiempo informar como lo hice. Aún así, me favorecieron para apoyarles en esa primera jornada. Pero debido a la agenda laboral, no me es posible, como no me lo fue, continuar con esta cosecha de resultados. Quise hacerlo frente a mis muchachos, porque lo digo así, soy parte de ese grupo. Por eso lo expresé así, Javier, hace ratito, con la tabla de posiciones, con los juegos pendientes. Porque aunque no se parezca, uno también forma parte de esa vida deportiva. Y el aprecio, el respeto, el reconocimiento de los jugadores siempre va a estar allí. Y como toda la vida lo hemos dicho, el fútbol es para hacer amigos, para disfrutarlo, para compartirlo, para gozarlo. Para también tratar de formarlo. Y en este club de KN, sus jóvenes que ellos invitaron, muchos chavitos de la Juvenil Especial, chavitos de la Benito Juárez. Yo creo que sí les va a alcanzar con el compromiso de minutos para con ellos. Tú bien sabes que la gente se forma gracias a los minutos de juego. Y yo soy una persona comprometida con ellos y agradezco mucho a Arturo, agradezco mucho a Francisco, Javier, esta bonita oportunidad. Y a su equipo, a todo su equipo, desearles lo mejor. Pero yo solamente tuve la oportunidad de apoyarles en la jornada número uno. No me gusta colgarme medallas de nadie. No me gusta utilizar éxitos de otros, sino todo lo contrario. Y aprovecho el medio para agradecerles. Y con todo gusto sigo esta vida deportiva que llevan en esta temporada. Gracias, gracias por permitirme. Gracias, 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 profesor. Ya totalmente aclarado de Paco Salinas. Mi Tania. Tú sí estás desde el primero hasta la última jornada, Tania. Luego te le vas a la yugular al cofe. ¿Cómo le dices eso, champion? Respétalo. No, pues siempre lo he respetado a Tania. Siempre lo he respetado. Dice tú sí, como diciendo, tú ahí quieres estar. No, 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 pero Tania, yo, fueron varios jugadores de claves, de 12-11 titular, Arturo, que ya no están en fincas. Champions, este, bueno, primero con lo del profe, este, enhorabuena. Y, pues, yo también sé la gran persona que es y de verdad no lo sabía, no sabía también en eso. Sí me tocó ir a ver ese partido, estuve un rato, pero no, no sabía referente a nuestro club. No, pues mira, nuestro, el club, dice los jugadores, el equipo es totalmente el mismo. No, no cambia. Son dos jugadores nada más los que salieron. Y como ustedes y muchas personas lo ven, el profe incluso también por ahí me ha tocado, la obligación ahora que nosotros es proyectar a los chavos, es jugar con más chavos. Ahora el equipo está más joven, es un equipo más joven esta vez. De igual, te digo, son dos o tres jugadores que salieron. Ha habido muchos lesionados, ha habido, entonces le hemos dado con la Benito Juárez, con Juvenil Especial, con la Primera Fuerza, algunos de Intermedio. Han estado jugando y pues sí, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos caminando bien, esperemos seguir hasta, hasta pues la liguilla que es lo importante. ¿A quién tienes de portero, de titular? El portero, el portero ya es un chavo de la Juvenil Especial. ¿Carlos Delgado? Carlos Delgado, exactamente, que era el portero. ¿Te acuerdas que les comenté yo allá? Va a ser el titular. Así es. ¿Y ya es el titular? Es el titular, o sea, es el titular y llegó por ahí otro portero también, Erick Rivera, el alumno de Josué Castillo, el portero Mamey, como le dicen a ustedes, está también ahí con... No, no le decimos, es que está mal. No, ya se incorporó de, 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 ahora sí de... De los... De las selecciones. De las selecciones. Así es. Ya va a ser el que va a preparar a todos los porteros de las selecciones del Estado de Nayarit. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ya no vienes, Josué. No, Mamey, pues ya se le subió, Arturo. Sí. Bien, yo necesito platicar con él, fuera de, así, de, de, ahora sí, del aire. No, no, en un programa. O sea, necesitas ubicarte. Ven a dar la cara con el cofe, Josué, por favor. No, no, o sea, yo le dije, mira, el programa de Autodeportivo te va a subir, el rating, ¿eh? Porque no te conocen ni nadie te conoce. Sí, lo subió, pero ya se nos quedó arriba. Bueno, a quién me oigo, Arturo, es que no bajó. No, nunca bajó, nunca aterrizaste, Josué. Te digo, ¿eh? Feliz año. Ojalá no te pase a ti, Gerson de León, también, ¿eh? No, saludos para Gerson. No, no te pase, mi bro. Feliz año, profe, para ti. Sin rencores, no pasa nada. Así es. ¿Se te salió Eder Martínez el tanque? El tanque fue el nuevo jugador de provincia, está ahí participando. Sí, ahí es uno de los que no siguió con nosotros. Y... ¿Y torteado se te salió también? Y torteado fue a Suter, el torteado, el loco, por ahí también fueron a... ¿El loco también se te salió? Fue a Suter, exactamente. Sí, pero, o sea, regresó por ahí Goku y, pues, ahí otro que otro jugador, digo, Chavos. Y sí, ahí vamos, estamos, ahí estamos dando pelea. El famoso... Goku. Goku, exactamente. Champion, si me permites, quiero hacerles una pregunta, la misma para ambos técnicos, que me respondieran en una sola palabra, nada más, en una sola palabra. América ganando la final dos goles por cero, en una palabra que me diga, profe, ¿qué falló? Actitud. Pues mira, yo te voy a decir una sola palabra, una sola palabra, no estuvieron concentrados. O sea que igual actitud. No estuvieron... Ahí fue el error, lo marcó, el error marcó todo. El error marcó todo, el error, ese error, Garrafal, marcó todo. Concentración, no es tú. Estrategia. Estrategia. Sí, le comió el mandado a Mohamed, se lo comió toditito. Así tan fácil y tan sencillo. El error desafortunado de Jorge Sánchez, sí, es un factor muy importante. Pero, ¿qué me dices de sacar a Pizarro? Uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Es sacarlo, tener el valor de sacarlo, porque es un jugador que mete chispa. O sea, no sabes que... O sea, es un crack. Yo tengo miseria. Lo saca, mete a Montes y mete al morenito y cambia totalmente el equipo, Arturo. Yo tengo miseria. Y luego sacan al 20, al 20, al este, del América, ¿cómo se llama? ¿Al centro delantero? ¿Pirry Martin? No, al otro, el que metió los goles. A Viñas. Lo sacan y se vino para la peli. Pero yo tengo miserias duras referente al bar. ¿Y cuál bar? ¿A qué bar estás hablando? A ver, a ver, a ver, yo te voy a... Fácil y sencillo, yo te voy a aclarar todas las dudas a ti y a todo el público que nos está observando. Tú dame todas las preguntas, tú eres un ejemplo, tú eres chivista. No tiene nada que ver con esto. Ahora, un ejemplo, ponte la camisa del América. Chin. Me la pongo. Vámonos. Venga. Bueno, para mí, la jugada donde sujeta al delantero... Y que van al bar y que dice, no hay penal, para mí sí es penal. Para ti sí. Porque lo tiene sujetado. Para ti sí es penal. Para mí sí. Correcto. Y la otra jugada donde pasan otros 15, 20 segundos, cae el gol del América, todo el mundo festejando y se regresan una y otra y otra y otra y otra jugada para decir, ahí fue, la bajó con la mano. ¿Qué pasa? Correcto. Mira, Arturo, vámonos primero. La de la mano. La de la mano. El árbitro tiene toda la facultad para tener dudas e inclusive y solicitar el VAR. Nunca lo solicitó él, aclarando. Los de arriba le dijeron, ¿sí? Cuando cae el gol, por obligación, Arturo, por obligación, el VAR tiene que verificar que en el transcurso de toda la jugada, toda la jugada, no haya sucedido una falta para poderlo dar como bueno. ¿Correcto? Vamos, por eso estaba aquí y le dijeron, mira, vete al VAR, te vamos a poner la pantalla y clarita. Claro. Y la mano. Vamos bien. Una. No, para mí no. Correcto. No estoy de acuerdo. ¿No? No, porque son muchas jugadas las que retrocediste. Hay que modificar conforme tú dices porque tú no estás de acuerdo. No, simplemente te digo, simplemente te digo, para mí el VAR influye en el campeonato que gana Monterrey, que no es culpa de Rayados. Si nos vamos a influir, espérate, a la influencia, ¿qué te pareció la del cantante Guerrero? Que no tenía, que violó el procedimiento, lo violó en el contragolpe de Tigres contra la América en el universitario. Cuando iban ganando, ¿cuántos iba ganando? Uno. Dos, uno. Y fue un contragolpe y eran tres contra uno. Tres contra uno y el cantante, pip, pip, voy al VAR, ¿al VAR de qué o qué? En el contragolpe, ¿no, Paco? Sí, sí, claro, sí. Y eso no dice nada. Los americanistas se quedan calladitos. Vámonos a la raíz, Arturo. La América no debió jugar la semifinal. Debía haber sido eliminado por Tigres, pero no es el obviese, no es chiste, no es chiste. Por eso te digo, para mí es... Para Ramos, para César Ramos, para él no existió penal. Para ti sí existió, adelante. Pero para él no existió, no existió. De esas faltas se ven muchas. ¿Qué opinas, profe? Miren, ahora es muy delicado y polémico hablar sobre este medio electrónico que viene a prestarnos este tipo de charla. Pero sí yo quiero hacer mi referencia por la respuesta que di con una sola palabra. Porque van a decir, bueno, yo dije actitud, sí, pero no se les olvide una cosa. Todos los presentes sabemos que el fútbol es de tiempos. El manejo de tiempos durante los 90 minutos es sumamente importante. Y yo siempre he dicho, no se distraigan porque se van a equivocar y el que se equivoca, pierde. América en sus primeros 45 minutos, porque no hubo otro equipo más que el América en los primeros 45 minutos, tuvo en sus manos, por actitud, por concentración, por variabilidad ofensiva, porque no le prestó la pelota a Monterrey, tuvo en sus manos la catorceava Copa de Liga. Se relajaron, por eso mencioné actitud, se relajaron, le cedieron el balón a Monterrey, que con todos los argumentos hay que darle el crédito al turco Mohamed por ese valor. También yo lo pensé, ¿cómo sacas a Pizarro? ¿Por qué no te la juegas con Jansen, Pizarro y Funes Mori? Si vas perdiendo por dos goles. Pero mira, le apostó, me soltaste la pelotita, de inicio ya no arranca el segundo tiempo Rodolfo Pizarro. ¿Por qué? Porque seguramente intuyó y junto con su equipo dijeron, nos la van a dejar, profe, nos van a soltar el balón, a ver qué tanto tenemos y nos van a jugar en la contra por las bandas. Yo creo que no hay un equipo más rápido que los volantes del América. Entonces, Miguel Herrera, creo yo, quiero pensar, les vamos a soltar la pelotita, se van a equivocar y los vamos a agarrar en la contra. Con la contundencia de este muchachito, Viñas, este cierre de torneo que tuvo, con la fortaleza, hace un desgaste y un trabajo rudo Henry Martin, como no tienen idea y me lo desacreditan mucho. Y Henry Martin hace un trabajo que no le hace Castillo, por ejemplo, que no lo hace Giovanni, por eso no son titulares. Y por eso, con todo respeto y me voy a salir un poquito, por eso Raúl Jiménez en Europa tiene todas las cámaras para él. Porque su prototipo de jugador es completamente distinto al de Javier Hernández y al de Hugo Sánchez, que son goleadores, pero no son solidarios. Y en el fútbol actual hay que ser solidario. Por eso, argumenté, mi respuesta, actitud. Cuando quisieron, ya no pudieron, porque en los segundos 45, tuvo todo Monterrey para darle toda la vuelta al marcador, pero las fallaron, no hubo contundencia. Y cuando Monterrey se relaja, América tuvo todo para poder hacer la diferencia. Y no hubo contundencia. ¿Por qué? Porque ya iban después del 90. Y el agobio mental y el cansancio físico, ya no es la misma respuesta. ¿Qué me pueden decir para mí? Sin ser americanista ni rayado, para mí un tirador seguro, Guido Rodríguez. Y el cansancio... Mermó. Lo mermó. El pie de apoyo lo colocó mal y sacó un zapatazo... Espantoso. Pero que todavía no cae, dicen. Como el champion. ¿Verdad? ¿Pero qué le puedes reclamar? Pues sí, pero es cuestión de actitud. Tú ofertas, bien decía Francisco hace rato, champion. Esa estrategia, sí, pero no era una estrategia relajada. O sea, no te desconcentres, les dieron vida. Ese error de Jorge Sánchez, es producto de desconcentración. Sí. Es producto de relajación. ¿Cómo ataca una pelota? Sí. Y ahorita no podemos decir, no es su perfil, ¿no? Porque ahí jugó toda la temporada, casi, todo el torneo, perdón. Casi todo el torneo. Profe Tania, ¿qué tienes que decir al respecto? Porque te veo nervioso, te veo trabado. Sí, sí, sí. Con las palabras sabias del profe Paco. Sí, 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 tiene razón, ¿no? Pues sí es cierto, sí es cierto. No te hagas como los niños, lo que dice el profe. No, no. Danos tu punto de vista, profe. No, pues sí. Sí, o sea, te voy a volver, te voy a decir lo mismo, sí es cierto. Ah, no, a ver. ¿Qué pasó, profe? Te voy a decir lo mismo. Te voy a argumentar lo mismo. Con tus palabras. Te voy a argumentar lo mismo. Se cansaron, después del tiempo extra ya, ya no podían. Los penales, pues sí dicen un volado, no, no es un volado, es concentración, obviamente, es el que mejor va concentrado, lo mete y tan sencillo. Gerró uno ellos, gerraron dos nosotros. La pregunta es, ¿por qué no tiró tu mejor tirador y mandaste a Castillo? Bueno, ¿y qué pasó con el cansancio que tanto se hablaba que iba a tener rayados en la cancha? No, 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 no. ¿Se cansó? No, no se vio, la verdad. ¿Se cansó el América? Se cansó el América, sí se cansó el América, le enseñó la pelota y, ve, no se cansó ni César Ramos. Dijera el profe, tuvieron la 14 en sus manos y la dejaron ir, la verdad. La verdad, la dejaron ir porque esto es de tiempos. Y la vida que tuvo Monterrey, si ya lo tenías ahí, ¿para qué le das vida? Se relajó con el cambio de estrategia. Entonces, los muchachos, al relajarse, hay un problema de actitud, pero tal vez mandado desde afuera, ¿eh? ¿Saben qué? Les vamos a ceder la pelota en las dos primeras zonas. Ustedes tranquilos. Se van a equivocar y los vamos a agarrar por fuera. Pues nunca los agarraron. Nunca los agarraron. Hasta la fecha. Siguen los memes. Rodrigo Soto, saludos a mi compadre, el Casa Fantasma. Es el robalote de CFE. Un tipazo. Liz Morris, saludos al profe Francisco Javier Salidas. Saludos, ¿qué está? El Morris, DJ Morris. José de Jesús Pérez, el Aguas, les manda muchos saludos. Un abrazo, Jesús. Román Muro, saludos al profe Tani y a todo en el estudio desde Ruiz Nayarit. Saludos a Ruiz. Saludos, profe. Cibertoz, viene siendo Silverio. ¿Sí? ¿Se ubica el Silverio? Ah, cómo no, Silverio. ¿El de la Alameda? Sí, el de la Alameda, tremendo. Silverio Pérez del Toro. Mi hermosa, Rocio Quintero. Hasta Fodborne, hermosura. Tiger Chiquitín, depósitos el 28, cómo no. Edgar Bañuelos. La pichada, presente con Autodeportivo. Edgar Bañuelos, ¿para qué sirve? Ah, Edgar Bañuelos, es otro, el güero, crema. Es que juega en primera división. Bueno, no sé, pero sí juega, sí juega. ¿Sí juega? Lo hemos visto. Hoy tiene 40 años. A línea. A línea. Ajá. O no sé por qué, o sea, no habrá, no habrá jugadores, pero no sé por qué. Bueno, Esther Van Gogh, la hermosa Esther Van Gogh. Saludos a Esther Van Gogh. La mejor estilista, la número uno, calle Morelos, esquina con calle cuatro, simplemente la número uno. Víctor Manuel Hernández dice, ánimo Arturo, acá tu rey, saludos a la gente bonita del Valle Verde, alístate para las mojigangas. ¿Qué es eso? Saludos a Valle Verde, luego vienes y le explicas qué son las mojigangas al champion. Yo sí sé, Arturo, cómo no, sí, sí sé. Raúl Guzmán Valderrama, saludos al profe Salinas. Gracias, gracias Raúl. Cómo no, este, Carlos David Alegre, saludos a todos y al profesor Paco Salinas, espero que no llegue a dos millones de cementerios, lo que subió su esposa, sino que a mucha chamba para todos. Sí, esa es una buena, y luego se las platico. No, pues puedes platicar. La puedes platicar, profe. Pusieron un reto ahí la familia, que si llegaban a dos millones de comentarios, en una publicación que hizo mi esposa, me comprometí a ser el quehacer todo el año de la casa, imagínate. No llegó. Y Carlitos ahí estaba comentando, Carlos, al comentar abonaste, carajo. No te creas, te mando un abrazo, Carlos. Iván Ceballos. Feliz año. Iván Ceballos, suerte al Monterrey, no estaba jugando a nada, efectivamente. Luis Pérez, saludos, Mish. Víctor Manuel, contéstame, saludos. Luis, saludos, Everardo. Ay, el Everardo, el mejor camarógrafo de autodeportivo. Le mandan saludos. Le mandan saludos, sí, sí, cómo no. Lider Velázquez, no pudo asistir. Espero que pronto la recuperación de tu señor padre, Lider, ya sabes que se te aprecia mucho. Ibas a estar aquí en la plana mayor, igual que al Johnny, igual que Manuel Soto también iba a estar, y el Charro de Tierra de Libertad también. El Bufa, el Bufa también iba a estar, el Bufa. Es que lo que pasa es que están en vacaciones. sí. Pero ahí están. Gracias por seguir la transmisión. Saludos al profe, al mejor entrenador que he conocido. Un placer compartir cancha con usted, Lider Velázquez. Ah, muchas gracias. Así es. Gracias, saludos, un abrazo. estuvo el maestro y el alumno, Puga KM. Y por poquito le gana nuevamente el maestro, ¿eh? Se cansó, se cansaron ese día, ¿eh? Se cansaron. Estábamos platicando de eso, Ártelo. Sí, se cansaron KM con la Puga allá en Puga. Buen partido. Víctor Manuel, saludos al Valle. Marco Antonio Díaz Ábalos. cómo no, Chaparrito. Próximamente vamos a tenerlo aquí en Autodeportivo, ya es familia, pero pues ahorita anda con todos sus amigos, ahí pobre profe, no lo dejan un solo día, ya tiene un beso y medio aquí. Y no lo dejan, Cheo, Terra, Ricardo Morales. ¿Aquí está ahí en Tepi? Sí, no lo dejan. Es Müller, es todo el equipo. Müller, que por cierto, por cierto. Saludos al Müller. Sí, hay unas quejas ahí en el mirador de Müller. Ah, ¿sí? Que mucha gente está adelgazando mucho. No sé, no sé, la verdad, que está adelgazando bastante. Ignoro yo, la verdad, ¿eh? No sé por qué. ¿Tú sí sabes, Tania, por qué? Tú eres cliente, Arturo. No, saludos al Müller. Tú eres clientazo. Riquísima, tostada. Sí, bueno, si ocupas una desparacitada, inmediatamente te parece. Ya sabes, Müller, que es un tipazazo. Luis Flores, saludos, Luis Muñez, saludos a Autodeportivo y a la finca. Feliz años. Un abrazo a Autodeportivo. Luis Muñez, te manda saludos. Gracias, gracias. José Ángel Aguiar, Lama, saludos a mi champion, afectuoso saludo al profe Paco Salinas. Gracias, Ángel. Fueron cierta nuestra plática sobre el Atlético Bahía. ¿Qué pasó? Sí, 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 se lo comenté. Es un compañero maestro de allá de Bahía de Banderas y al principio del proyecto le comenté, le dije, de mí, ¿te acuerdas que si no hay sustento financiero para ese proyecto? No va a haber certeza y va a saber lo que va a pasar. Hoy publicaron que el equipo se va a León. Dividieron la franquicia de Bahía de Banderas. Están trabajando los Nayaritas, fíjense, yo por eso digo que nuestro fútbol da mucho de qué hablar. Franquicia de Liga Premier. Los Nayaritas que están registrados con Atlético Bahía de segunda división Liga Premier. Estamos hablando como el Camarón. Ándale, como ellos, están entrenando en Bahía. Y la otra parte del equipo hicieron una captación de la zona centro del Estado de México, del DF, de León, porque León va a absorber la franquicia. Están trabajando en León. La mitad del equipo en León y la otra mitad del equipo en Bahía. ¿Dónde has sabido que haya una pretemporada de ese tipo? No, todo se puede pasar en ese club. Y por eso, a eso refiere el comentario Ángel. Todo puede pasar. Le decía yo Ángel, bueno, pues no lo deseamos por el bien del fútbol deportivo, perdón, por el bien del fútbol profesional de esa zona, que la verdad está ávida de tener eventos como de esa calidad. Le dije, pero si no hay un proyecto bien establecido, con un rumbo fijo, con objetivos bien trazados, se les va a caer. Tristemente, pero esa es la historia que se siguió. Por eso dice, ¿qué tanta razón de lo que habíamos platicado? Le digo, pues sí, porque gracias a Dios nos ha permitido estar dentro de algunos proyectos. Y le digo, se me hace que algo les va a doler. Y desgraciadamente pasó. Sin embargo, estaba confirmada la noticia de que iba a continuar esta segunda vuelta a Bahía en Liga Premiario. Sí continúan. Sí continúan, pero la cobertura, Arturo, la van a hacer hasta donde tengo entendido. Los jugadores nayaritas cubrirán los partidos de la localía en Bahía. Y los partidos de visita lo van a hacer la gente del centro, del Bajío. ¿De qué se trata eso? Dense una idea. ¿Y el entrenador, Panchito? Francisco Hernández. ¿Va a ser el mismo? Es el mismo entrenador. Seguramente, seguramente, como ustedes bien lo saben, varios clubes de Liga MX decidieron ya no continuar con franquicias en Liga Premier. Motivado pues de los gastos y porque para ellos no les generaba ningún beneficio. Mejor activan a sus jugadores en la Sub-20, en la 17, o en la Copa con el primer equipo, o los prestan a clubes de Liga de Ascenso. Por eso creo yo que ahora a León, a lo que leí hoy de Federación, León va a absorber nuevamente esa Liga. ¿Algún acuerdo han de haber tenido? Porque ustedes bien saben que ya tanto en Liga de Ascenso, otros UAM, por falta de solvencia económica, deja de participar y pues la Liga Premier no es la excepción. ¿Y la Liga de Ascenso, para tu conocimiento, Colima no entra, Loros de Colima? Loros de Colima ya son dos clubes, tristemente el fallecimiento de Jimmy Goldsmith, pues que era el, ahora sí que el pilar en todos los aspectos, aquí está la más clara muestra a su fallecimiento, va a quedar a Céfalo el club. Y es un golpe muy fuerte para los jugadores, creo que ya los liquidaron, tomando el punto que comentas, a todos los jugadores ya los liquidaron, el cuerpo técnico y tristemente por la sede que tienen y para mí una de las mejores canchas que hay en toda la República, la del Estadio Universitario de Colima. Efectivamente, Jimmy, Jimmy Goldsmith siempre tenía a todo su equipo de maravilla y sobre todo las instalaciones los tenía como un equipo de primera división, Liga MX. Siempre, siempre ha sido así, Jimmy Goldsmith. Era la única tercera división, Francisco no me va a dejar mentir, que viajaban en avión en Liguilla. En tercera división. En tercera división. Me consta, me consta. ¿Algo que quieras comentar, Tania? ¿Quieres mandarle saludos? Mándasela saludos, Tania, no pasa nada. Es que ya mandaron como unos 80 watts. Mándame saludos, profe. Mándaselo, no pasa nada, Tania. Saludos, nada más. Sí manda saludos porque también a mí me dieron tarea. No, en serio, manda saludos, no pasa nada, Tania, adelante. No, pues saludos a los del club y pues ya están ahí presionando porque quieren ya jugar. No va a arrancar, profe, todavía esta semana. Arranca hasta la siguiente y pues ahí están los chavos, la gente, vea, ¿qué onda? ¿cuándo? Pues hasta la siguiente semana. Así que no se desesperen, próxima semana pues ya reanudamos actividades, carajos. De todo, ¿no? La Liga Afe, de todo, de todos, todos, todos parejos. Se activa todo, ¿no? Yo un saludo para, para mi familia y un sobrino por ahí que me dice, eh, cuando menos mándame un saludo, eh, ya está cumplido, espero que nos estés viendo a mis hijas, a mi esposa, a todos mis amigos que compartimos la invitación. Gracias por la invitación y es la primera del año y esperemos que haya más. Perfecto. ya eres familia, ya eres familia, Paco, igual Marco Antonio Díaz Ábalo nos manda muchos saludos. Ángel García, saludos al profesor Juan José, Eduardo, Enrique Gutiérrez, saludos a mis amigos y al profe Paco y al champion, saludos, gracias. Octavio Gómez Martínez, saludos al profe Tania y al club deportivo Finca Rencial, el mejor equipo de primera división amateur, que próximamente nos vamos a, a tener en autodeportivo. Arturo. Perfecto. El tiempo siempre es nuestro, bueno, ¿qué más quisiéramos, ah? Quisiéramos alargarnos más, pero bueno, usted sabe, los tiempos son cortos. Bueno, pues a nombre de Arturo Mondragón Velázquez en la producción, Everardo, El Canelo, Rodríguez, producción y cámara, un servidor, Arturo Campo, el cazafantasmas, el champion, Francisco, Paco Salinas, profe Paco, y el famoso Tania, la revelación del sector amateur. Vámonos, pásenla bien, gracias por su preferencia.